¿Te has preguntado ya cuál es la diferencia entre vídeo marketing y hacer vídeos? ¿O la diferencia entre pasar mucho tiempo, invertir mucho dinero y dejarte a lo mejor los nervios creando algo que tú crees que va a funcionar y algo que realmente funcione? Para mí es una cosa clave y fundamental que te voy a explicar en este vídeo. Así que si te interesa, espera y empezamos. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Pepe Romera, me dedico al vídeo marketing o básicamente a conectar marcas con clientes a través de la herramienta más poderosa que para mí es el vídeo. Y te quiero explicar qué es para mí la diferencia fundamental entre hacer vídeo y hacer vídeo marketing. Y quiero que me ayudes a hacerlo. Para empezar, si yo te dijese que pensases en un vídeo o en un anuncio, en un spot o en una campaña de vídeo de una empresa de maquinillas de afeitar, por ejemplo Gillette, digamos, ¿qué es lo que te viene a la mente? Seguramente te venga a la mente algo como esto. Efectivamente, un cuarto de baño enorme, más grande que tu casa y la mía juntas. Una persona muy famosa, normalmente un deportista, afeitándose sin pelo, por cierto. Que eso es algo también que podríamos matizar. Yo cuando veo a los anuncios de cuchillas de afeitar, sobre todo las femeninas, digo esa pierna no tiene pelo. Dale un desafío a esa pierna, dale un desafío a esa cuchilla. Una pierna de invierno ahí bien, pero bueno, eso vamos a hablar. Ese vídeo, el vídeo del deportista famoso, del vídeo de ese Rafa Nadal, de ese Roger Federer, de ese Cristiano Ronaldo afeitándose en el baño de una nave espacial, ¿es un vídeo que tú compartirías en redes? ¿Es un vídeo que tú dirías, esto le interesa a mi gente y lo moverías en redes? No, evidentemente no. Eso es la clave, esa es la clave en la que se basa la diferencia, en lo que para mí es el vídeo marketing y simplemente hacer vídeos. Ten en cuenta que cuando nosotros hacemos, creamos un vídeo para apoyar una campaña de marketing o para perseguir un objetivo concreto, lo hacemos siempre pensando en las personas a las que va dirigidas, pero pensando en las emociones que queremos despertar en esas personas, ¿de acuerdo? Por eso es importante hacer un ejercicio de empatía. Vamos a ver otro anuncio de Gillette, también muy importante, muy interesante, que te va a hacer cambiar un poco este punto de vista. ¡Gracias! Másaine, no publico. ¿Cómo te dice? ¿Qué es lo que se hace? No se puede ver. 59. Es... Es porcelan. Hasta ahora. Ahora vean cómo estás lindo. Oh, no, en verdad. ¡Horicle! 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 Efectivamente, un vídeo muchísimo más compartible. No te voy a preguntar si compartirías este vídeo porque este vídeo se compartió mucho en su momento. ¿Qué es lo que tiene este vídeo que lo hace tan diferente del vídeo que hemos visto de... o el vídeo ese que pensábamos de cuchillas de afeitar, con láseres diseñando esas cosas rarísimas? Ese tipo de efectos especiales. ¿Qué es lo que le hace tan diferente? ¿Por qué este vídeo sí que es más cercano a lo que yo entiendo como vídeo marketing que lo que podríamos pensar? Para empezar, no es un anuncio. Nadie quiere ver anuncios cuando se pone a ver redes sociales. Los anuncios tienen que ser parte de ese contenido que atraiga al usuario. Entonces, este anuncio, el de la persona que no se había afeitado en 14 años y consigue un efecto bastante divertido con toda su familia, nos cuenta una historia. Aporta una historia, aporta un storytelling que hace que nos atrape y nos quedemos hasta el final del vídeo. Porque queremos saber qué es lo que pasa. Nos ayuda a conectar emocionalmente. Porque todos tenemos familia y todos nos ha pasado alguna anécdota similar con nuestros padres o con nuestros hijos o nuestros familiares. Y esto, te lo digo de verdad, a mí me pasó que yo de niño me crucé, iba con mi madre y con mi hermano, me crucé en la misma calle con mi padre, que venía de afeitarse la barba, y no lo reconocimos. Mi hermano y yo éramos pequeños, pero lo de mi madre no entiendo qué es lo que pasó. Yo creo que se hizo un poco la despistada. Pero bueno. Entonces, este vídeo, el vídeo de este padre de familia, este vídeo sí que lo compartimos. Este vídeo sí que se puede hacer viral. Porque cuenta una historia humana, porque ataca a las emociones, porque tiene una conexión emocional a nivel humano, ¿de acuerdo? Si lo decimos así. Esa es la diferencia entre vídeo y videomarketing. El videomarketing tiene que estar siempre, siempre, siempre respaldado por una estrategia y tiene que ir siempre a atacar a las emociones. Esto es algo que la publicidad también hace y sabe y conoce y exprime desde hace muchísimo tiempo. Pero nosotros, los usuarios, nos vamos haciendo cada vez más listos. Entonces, no podemos dejar toda la confianza en que simplemente por despertar una emoción vamos a conseguir que ese usuario consiga hacer lo que nosotros queramos. Ya sea, visitar nuestra página web, suscribirse a nuestro newsletter, comprar nuestro producto o contratar nuestro servicio. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que te quedes con eso y quiero que reflexiones un poco sobre los vídeos que ves y los vídeos que realmente te animan, te motivan a compartirlos en tus redes sociales. Porque esa es la diferencia entre vídeo y videomarketing. Bueno, soy Pepe Romera, tú no, afortunadamente porque solamente puede haber uno y nada, estoy encantado de que estés aquí. Así que, si estás viendo este vídeo, si lo has visto hasta el final, compártelo, dale a like, déjame un comentario porque me encantaría saber cuáles son las campañas de videomarketing que más has compartido o que más a gusto has compartido o que más te han gustado en los últimos años. ¡Ciao!